Yo me quedaré aquí. Madre mía. No te pases, ¿qué pasó? ¡Qué hicieron! ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? ¡Hola, Polinesios! ¡Estamos muy felices! Ahora sí yo también estoy muy feliz. La verdad que sí, Polinesios, porque ya tenía mucho que no. Estábamos en este canal, yo ya extrañaba, ya extrañaba. Sí, sí, yo lo extrañaba. ¿Saben qué? Nos gustaría que nos pusieran aquí abajo en los comentarios de los videos que grabamos en Hawái, en Brasil, en todos los países que visitamos, ¿cuál fue el que más les gustó de todos esos para que nosotros sepamos? Y como lo prometido es deuda, vamos a destruir cosas con estas ratoneras. Esta de verdad está super ruda, es toda de metal y además, vean esto, tiene picos así. O sea, ¡ay, qué pasa! ¡Empecemos! Polinesios, Lesslie acaba de arruinar el video. Gracias, Lesslie, en el video por hoy, Polinesios, la rompió. Espero que les haya gustado. ¡Ay, somos dramáticos! Ya, cuchila, rompió la ratonera pequeña, pero bueno, tenemos todavía dos más, vamos a empezar como con la más baja, que es la rústica. A ver. Yo no sé cómo se pone así. Esto se pone así. Vamos, quita las manos, quita las manos. ¿Te dio? ¿Te dio? No. ¡Ay, Rafaín! Lo primero que vamos a probar es un spinner en movimiento. Esto sí me da miedo que me atrape el dedo ahí en los picos. Lo mató. Prendió y apagó, fue como su último respiro. Ah, sigue vivo. ¿Cómo? No me hizo nada. Y el chino aguantó. Lo siguiente es una pasta de dientes, a ver. Se va a acercar como si fuera un ratón. Sí, 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 sí. Hay un queso por aquí. ¡Hay un queso por aquí no! Hay un queso por aquí. ¡Ay no! Me da cosa. No puedo hacer el ratón. A ver, yo voy a hacer el ratón. ¡Abre una cosa! Cuin, cuin, cuin. No lo mató, vamos a ver la de metal. Vamos con la siguiente, a ver, ahí va. Ratoncito, ratoncito. Se acerca el ratoncito a la muerda. ¡No! ¡Orali! Tiene la tapa un buen. La agarro en la curva, o sea... ¡Ay no! Apenas el ratón iba a agarrar el queso. A ver, vamos a ver de nuevo esto y vamos con esto. Una, dos. Vean esto, se destripó por dentro. La pasta murió. Lo siguiente van a ser estos plumones, a ver qué les pasa. ¿Estás lista? Sí. O sea, no les pasa nada, pero a ti sí te pasa. Pero es que todos salieron así como para todos, ni siquiera vi nada. O sea, imagínate que nos da un proyectil en el ojo. Vamos a ver si este es más rápido y puede atrapar aunque sea un plumón y no se le escapa. A ver, vamos Lesslie, una, dos. No es cierto, se rompió. El único que pudo atrapar porque todos los demás se le escaparon, lo rompió. O sea que una familia de ratones... Se escapan, solo uno moriría. Vean esto, polinesios, le rompió la tapa. Polinesios, ya vimos que todas las cosas inertes pues a veces sí les puede pasar y a veces no, pero imagínense si a nosotros nos pasara eso. O sea, si metieras nuestra mano o si metéramos la mano de un bebé. Por eso Lesslie va a meter su mano en este momento en la ratonera así que... Va a ser la voluntaria. Va a meter el dedo chiquito a ver si se le truena. No es ansia. ¿Tan bobos? No, no es cierto, polinesios. Vamos a empezar con las cosas más blanditas. Por ejemplo, si ustedes son bebecitos. Si algún bebé puede ver este video, les pasaría esto. 1,2,3. Se le escapó. Se le escapó. A ver, muy bien. A ver la otra ratonera, tráiganosla por favor. Vamos a ver qué pasaría en esta. No, no. Bebes, no metan las manos en las ratoneras. Pueden quedarse partidos en la mitad. Bueno, como vimos que un bebé no puede sobrevivir. Vamos a ver si un bebé de 5 años puede sobrevivir. Estos por si están cocidos en la playa. Así se sienten sus cuerpos. ¿Estás? Wow. Este fue el daño. No. Vean esto, o sea. Pero al hueso no le hizo nada. No llegó al hueso. No, son como medio centímetro de daño, polinesios. ¿Tienen buena carne? Sí tienen buena carne. A ver, como dijo Rafa que a lo mejor un dedo chiquito o los dedos puede fracturar. Vamos a ver si es cierto con una patita de pollo. Esta es una pata de pollo cruda, entonces los huesitos pues están sensibles. Si ustedes están crudos así es como se ve. Si están cocidos como el anterior. Cuando vas a la playa estás cocido y cuando tienes una fiesta estás crudo. Ahí va. No la avientes. Pon la... No, que la ponga. No. No, así acercadito. No, ¿qué es eso? Acercadito como se acerca. Está atrapado. A ver, rescatenlo. No, a ver es que ¿sabes qué? No. Le rompió un dedo. ¿Dónde está? Dos dedos le rompió. Quiero romperle el dedo de en medio. A ver, vamos a ver. Pasaría si... No, no es cierto. Le rompió el dedo. No, sí. Claro. Esto no es natural, o sea un pollo no hace esto. Ok, vamos a ver qué es lo que pasó dentro del dedo del pollo. Realmente vamos a ver el daño. Antes de todo, vamos a marcar. En una cirugía de verdad. Vamos a marcar. Ahí tenemos que cortar. A ver, Karen la cirujana. Agárralo, Rafa. Me vamos a cortar los dedos, Ana Karen. No, soy cirujana certificada. Por quién? Por Kler. Por la escuela de Kler. Esto es muy gráfico, polinesios. Son sensibles. Por favor, adelante. Adelántenle. A ver, pa que vean esto. No sé si pueden ver lo que hay aquí internamente. Pero el hueso está rotisisisisisisisisisisisa. ¿En serio? Muy roto. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando alguien va mucho al gimnasio. O sea, rafa. Qué tipo de carne tiene. Así. Las carnes grandes y gruesas. ¡Músculo! ¿Listos? Pues aguantamos. O sea, vamos a ver, vamos a analizar esta situación. Está atrapada la carne en los picos. Uy, si esto estuviera vivo. La sangre que te va a salir. O sea, no. O sea, saben, yo creo que esta ratonera más que, o sea, esto, las ratoneras es para atrapar, pero estos picos sí son para matar. No, qué desgaste. Qué feo, la verdad. ¿Por qué hacen? ¿Por qué son así? No te video. Déjenme aliviar a los ratones. ¡Ay, Llanca! ¿Dónde están? ¡Llama! 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 ¿Es en serio? ¡Llama! 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 Lo que vimos que los dedos de las manos sí te los puede romper, polinesios, así que no metan las manos en las piernas. Los bebés, por favor, aléjense, bebés de... O sea, su brazo quedaría a la mitad, bebé. Y los que van al gym, pues aguantarían un jugo. Se les sangraría bastante. Los que menos aguantan son los crudos. Sí, los crudos. A ver si les ocurrió. ¿Ves qué pasa con un foco si cae la ratonera de metal? Exacto. Así que tenemos protección para los ojos. Y esto para que no llegue hasta acá. Para que no se rieguen todo esto y salgamos afectados. Yo me quedaré aquí. Madre mía. ¿Qué te pases? ¿Qué pasó? ¡Qué te quiero! Ay, nada, hermana. Ok, creo que hicimos demasiado desastre. Estuvo muy buena la idea de Lili. A ver, ya sé, vamos a meterle cosas más locas. Son muy inconscientes. Esta sí me da miedo, esta sí me da más nervio y será un encendedor. Como esto es más peligroso, esto lo vamos a hacer desde lejos con ayuda de esta caña de pescar que acabamos de fabricar. Porque esta sí es peligroso, porque creemos que puede explotar, entonces no creemos heridos ni quemados aquí. Ay, que nervio, ya me dio. Vimos que no explotó. Y que huele a gas. Huele muchísimo a gas. Es que hagan de cuenta, se rompió. Vean esto, polinesios. No sé si ven, pero está saliendo humito del encendedor, o sea, ¿qué onda? Vean esto, o sea, que les va. Después de nuestra inconsciencia nos trasladamos a nuestro jardín para rendar una soda. ¿Están listos? Sí. Pero agítala bien. ¡Una agitada! Va, 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 va. Dale, dale, dale. ¡Dos! Me dejó toda Karen. Bueno, a mí también. ¡Dos! ¡Odio! ¿Ven los hoyos, polinesios? ¿Aquí hay uno? ¡Órale! Y el otro, ¿dónde está? ¿solo hizo uno? Pescó, vieron? Las dos lo pescaron. Y... ¡A ver! Ya en nuestra última prueba, prueba final. Prueba final, a ver qué pasa. ¡Ay, yo no traigo lentes! ¡Adiós! ¡Oh, my goodness! ¡What! Y la destapa, ¿no? La destapa así muy bonito y te la puedes... Tomar. ¿No le hizo nada? No le hizo nada. Y ya sabemos quién fue la ganadora. No le pasó absolutamente nada. No le pasó nada. Si tú eres de vidrio, nada te va a pasar. Bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. Y para decirle mucho amor. Y pongan en los comentarios cuál fue su parte favorita o cuál fue el elemento que más les gustó. Yo cuando te mojaste. Sí, yo también. No, no sé si yo también, no, polinesios. ¡Los amo!